Desde una selva tropical hasta el mismo borde del tiempo, el telescopio espacial James Webb inicia un viaje de regreso al nacimiento del universo. El 25 de diciembre de 2021, día de Navidad, el telescopio espacial más grande, poderoso y complejo jamás construido, comienza su viaje al espacio. Seis meses después, se dan a conocer sus primeras imágenes, demostrando su increíble poder científico. Construir y luego lanzar un telescopio tan grande al espacio fue un desafío de ingeniería increíble. Completamente desplegado, Webb es demasiado grande para caber dentro de cualquier carenado de cohete. Los ingenieros lo diseñaron para que se plegara, como un origami, y se metiera dentro del carenado del cohete de 18 pies de diámetro de la Agencia Espacial Europea. Una vez en el espacio, el despliegue de Webb fue un intrincado ballet. Durante casi tres semanas después del lanzamiento, los controladores del Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial en Baltimore pasaron por la activación de 178 mecanismos de liberación, lo que permitió que las piezas desplegables de Webb se desplegaran cuidadosamente mientras guiaban a Webb a su destino orbital. Una órbita alrededor del punto 2 de Lagrange, a un millón y medio de kilómetros de la Tierra. Y tenemos un telescopio James Webb completamente desplegado. Después de esta delicada danza, los espejos dorados de Webb se alinearon con precisión usando motores detrás de cada segmento de espejo, ajustándolos para formar un espejo monolítico. La exploración científica comenzó una vez que los instrumentos de Webb se enfriaron por completo, unos seis meses después del lanzamiento. Webb está diseñado para capturar la tenue luz infrarroja de las primeras galaxias que se formaron después del Big Bang, mirando hacia atrás en el tiempo más de 13.500 millones de años. Para hacer esto, Webb tiene el espejo primario más grande jamás volado en el espacio, de seis metros y medio. Tiene más de seis veces el área de recolección de luz del espejo primario del telescopio espacial Hubble. Los cuatro instrumentos y cámaras infrarrojos de vanguardia de Webb funcionan a temperaturas superfrías, temperaturas más frías que la superficie de Plutón. Conseguir este frío se hace con la ayuda del parasol más grande jamás volado, un parasol del tamaño de una cancha de tenis de cinco capas que bloquea el calor del sol, la tierra y la luna. El telescopio Webb fue un desafío tecnológico como ningún otro, nacido de los esfuerzos de miles de personas en los Estados Unidos, Canadá y Europa, y ahora está siendo utilizado por astrónomos de todo el mundo para abordar algunas de las preguntas más fundamentales sobre el universo, revelando imágenes que nunca antes habíamos visto. Webb es una potencia de exploración. Con él podemos ver más atrás en el tiempo y explorar las primeras galaxias que se formaron después del Big Bang. Podemos analizar atmósferas de planetas que orbitan estrellas distantes, ver detalles ocultos y planetas en nuestro propio sistema solar y saborear la belleza del cosmos. Webb es nuestro ocular para lo desconocido, lo inexplorado y lo inimaginable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!